En los parques públicos, estas aves no pasan desapercibidas por las personas, en especial por los niños y personas mayores. Pajareando en El Salvador, fue al Parque Central Jesús Corleto Valiente de la ciudad blanca Metapan para conocer algunas opiniones sobre si la paloma de castilla es considerada una mascota. Pero antes, ¿cómo llegó a América esta especie? La paloma de castilla fue traída de Europa, África y la India. Es un ave que se adapta a las poblaciones humanas fácilmente según el sitio web Costa Rica Vida Silvestre. Puede nacer su nido en casi cualquier lugar como las terrazas, tuberías, incluso pasar la noche en las afueras de las iglesias, mercados y otros espacios públicos. En el Parque Central Jesús Corleto Valiente de la ciudad de Metapan, el movimiento de un centenar de palomas de castilla era evidente a tempranas horas de la mañana en busca de comida. Mientras transcurre el tiempo, aprovechamos a consultar la razón de por qué son consideradas mascotas y esto respondió José María Hernández. Las palomas de castilla son consideradas mascotas porque se adaptan a la vida familiar, entonces, pero ellas son muy delicadas. Si usted las trata mal, tiene bastantes y agregue con una en su hogar, entonces ellas desaparecen todas. Para Luis Fernández Vázquez, las palomas de castilla simbolizan la fe de su religión. El santo se revela a través de una paloma. Pues, por lo general, no se pueden tomar como una mascota porque nosotros debiéramos de ser conscientes que una mascota es algo que se encuentra casi prisionera. Una palomita no se puede retener. Y para Luis Altagracia Chacón, viuda de Rivas, representa el sustento diario para su familia. Por los que quieran venir aquí a Metapán, aquí están vendiendo maicillos. Por día se vende un poquito y es que está bueno. En estudios realizados por biólogos salvadoreños, las palomas de castilla son consideradas animales inofensivos y son una especie que tiene mayor contacto con los seres humanos. En otra investigación costarricense, menciona que si alimentan a las palomas de castilla en lugares públicos, atrae animales dañinos a la salud humana como roedores y cucarachas. ¿Qué opinas de las palomas de castilla? ¿Por qué son consideradas como mascotas? Queremos saber tu opinión. Coméntanos. Hasta la próxima.